Cuando me llamo cantando, no me llamo, no me llamo Y me llamo, no me llamo, no me llamo Para mi mundo te coloqué Mi chapi bien, me llamo La carne con su herro Amor para mi cultura El don de milena Te coloqué Trenpando, calentando Más que la mitad corta Corazón al lugar Me te digo Trenpando, me llamo, no me llamo Conoco de cubona Pa rompo, brazo fuerte Gorda, pera, pera, pera Corazón al lugar Dono me llamo, no me llamo A lucha para o progreso Teco, a ue, no me llamo Ma quita, mi sombre Desmurrado, pa rairo, pa sa Ma hora de trabó Me llamo, no me llamo Dono me llamo, no me llamo Dono me llamo, no me llamo Doña de Kunuku, tan o me Dono de Kunuku, tan o me Expresá vos, canta Caran al aire, agradecí Doña de Kunuku, tan o me Mosa iorra Harry de Kunuku Doña de Kunuku, tan o me Lucha atrás a tu rupe, Kunuku Dono de Kunuku, tan o me Cuártic, que suta Tantan la canta Doña de Kunuku, tan o me Diso te cubri El mandato Guarda mi mo Dono de Kunuku, tan o me Dono de Kunuku, tan o me Dono di no sonyo, con sol su prendi uo uo E yuco, agatia, ala da riba via Ganan de victoria, lucha por progreso Tente cu ti se cura, da nosa yora junto Hora de yo vida, nosa harin junto Cortado en maishi, armas y wadera Cargado en cosecha, con sol su escudo Pa ti fe chubisa, esa voz va a cantar Pa ti fe chubisa, esa voz va a cantar No me da coloque Mi chapibieu, agaco sugeru Amor pa' mi cultura, et om di milenga Doño di kunduku, doño di no cultura Doño di no sonyo, con sol su prendi uo uo E yuco, agatia, ala da riba via Ganan de victoria, lucha por progreso Cortado en maishi, armas y wadera Cargado en cosecha, con sol su escudo Y sabo bandera, lice, lice, la laira Y sabo tabushi, lice, la voz va a cantar Doño di kunduku tanome Doño di kunduku tanome Espe sabo canta carana laira agradecí Doño di kunduku, doño di no cultura Doño di no sonyo, con sol su prendi uo 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 E yuco, agatia, ala da riba via Ganan de victoria, lucha por progreso De tempo de ser cura Da nosa yona junto, ora tem ouvida Nozahari junto, cortado en maishi Armas y wadera, cargado en cosecha Cargado en cosecha, con sol su escudo Armas y wadera, lice, la voz va a cantar Armas y wadera, lice, la voz va a cantar Doño di kunduku, doño di no cultura Doño di no sonyo, con sol su prendi uo 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 E yuco, agatia, ala da riba via Ganan de victoria, lucha por progreso Cortado en maishi, armas y wadera Cargado en cosecha, con sol su escudo Brato en vez de ubiza, la voz va a cantar Brato en vez de ubiza, la voz va a cantar Comi toco loque, mi chapibieu Agato sujero, amor va a mi cultura Entro a ti milenga, milenga pa miamento Cucacolo que ¡Gracias!